bien pues este es otro vídeo corto en el que voy a explicar cómo abrir una sesión desde el workspace browser como ya habíamos visto en el menú window podemos entrar aquí en new workspace y abrir un workspace por default y nos abre esta ventanita de acá esto es como un ambiente de búsqueda que te ofrece avid dentro de pro tools para hacer búsquedas de todo tipo entonces aquí del lado derecho arriba puedo empezar a buscar cosas por ejemplo vamos a buscar workspace entonces se van como agregando aquí en todos los resultados algunos archivos que nos permiten abrir pueden ser en este caso son archivos de vídeo overview aquí puede haber workspace browser y otras cosas en este caso está encontrando muchos vídeos si yo quisiera filtrar la búsqueda y por cierto miren como ahorita esto se puso en color como verde y como tenue verde y blanco por decirle si quiero detener la búsqueda le doy clic a este tachecito pero eso no no me ha sacado de la búsqueda si quiero de veras reiniciar la búsqueda le tengo que dar una segunda vez y entonces ahora esto aparece como en azul si quisiera yo hacer una búsqueda avanzada es decir buscar archivos de sesión que están en un disco duro en particular etcétera puedo usar esta lupa de búsqueda que tiene un símbolo de más entonces se cancela la búsqueda en la parte superior del workspace browser y se abre otra sección en la que yo puedo filtrar mi búsqueda por varios criterios también es importante notar que del lado izquierdo del workspace browser hay un indicador en donde yo puedo seleccionar en qué discos quiero buscar si por alguna razón no te aparece el resultado tú aquí puedes activar en qué volúmenes de los discos duros quieres buscar algo vean cuántos archivos tengo acá y por ejemplo bueno por el momento nada más voy a seleccionar esto no siempre hay que activarlo pero bueno si no te está encontrando lo que quieres buscar esto es una buena manera de activarlo y aquí voy a seleccionar que quiero buscar a ver qué cosa type creo que es type ya me estoy perdiendo es mucha información kind perdón es kind el tipo de archivo es y aquí podemos decir que queremos buscar sesiones ok entonces de todo lo que está me está encontrando ahorita sólo son sesiones y además como un segundo criterio de búsqueda quiero poner algo que en el nombre name donde están en el nombre aquí abajo contiene workspace y miren como simplemente para escribir work ya me delimito esto a una sesión que se llama 11 03 workspace browser que es justamente la sesión que quería usar en este vídeo y como estoy buscando en estos discos duros ahí me pone la opción si por alguna razón como digo no encuentras esta información cuando este icono está así en gris significa que está buscando en todos lados pero si quieres hacer la búsqueda más rápida ya sabes en dónde están los archivos a veces ayuda a decir la pro tools en donde puede buscar entonces una vez que encontré la sesión en el workspace browser le puedo dar doble clic esto es tremendamente difícil le doy doble clic y ahora ya está abriendo la sesión y aquí tengo mi sesión quiero mostrar algo importante que no sé si ya lo menciona en otros vídeos pero si yo minimizo por lo menos en la mac si minimizo la ventana de edición y también la ventana de mezcla y luego salvo mi sesión comando s la próxima vez que yo abra esta sesión va a suceder algo muy extraño supongamos que hice eso se me olvidó busco workspace browser que es la sesión le doy doble clic y veo que abrió algo pero como que no abrió nada como que no sucedió nada bueno la cosa es que en esta sesión las dos ventanas aparecen minimizadas y si me voy por ejemplo aquí a pro tools pues no veo nada y eso saca mucho de onda porque parece que la sesión no abrió si si abrió la sesión está abierta lo único que tengo que hacer es entrar en windows pasarme a la ventana de mezcla por ejemplo entonces ahí veo mi ventana de mezcla y aquí veo mi ventana de edición entonces si por alguna razón cometiste este error de minimizar salvar y luego cerrar la sesión estoy usando shift comando w para cerrarla y volver a abrirla si no ves nada de la sesión por lo menos dale comando igual en la mac o command y si comando igual o control igual en la pc para checar que la sesión esté abierta a ver ahí le damos doble clic y parece como que no está sucediendo nada ya abrió la sesión si lo de comando igual comando igual ahí están las dos ventanas todo perfecto lo puedo salvar entonces bueno esto es para usuarios de mac tengan en cuenta eso en windows no pasa eso en windows a veces sucede que cuando cierras esto pues puede haber resultados que tal vez no son tan similares a la mac en este caso cerrar ventana es darle clic en el tachecito rojo y pues bueno estos son algunos de los detalles aprovechando que estamos aquí creo que también ya lo mencioné en otro vídeo si le doy comando ese este indicador en la mac cambia de color si lo muevo tantito a cualquier movimiento que haga ahora aparece un puntito negro ahí en dentro del punto rojo dentro del circulito rojo y cuando le doy comando ese desaparece creo que esto ya lo mencioné en otro vídeo pero bueno no clavision hay muchos más vídeos te invito a verlos todos espero que aprendan un montón con estos tutoriales y nos vemos en el siguiente vídeo bye